buenos días buenos días mi gente un lunes más mi gente bueno hoy toca pierna y hoy va a tocar una rutina más rápida este circuito pero más pesada así que pongan atención durante un minuto y medio y descansamos 30 segundos así que vamos a hacer todas las repeticiones esta es la sentadilla búlgara 45 segundos en el lado sentadilla de isometría vamos a hacer esto y ahí nos vamos a quedar un minuto un minuto y medio y el último es sentadilla con salto vamos a hacer esto 1 2 3 minuto a minuto y medio se terminaron así hicieron mi ejercicio amigos y bueno hoy a las 9 y media por unicable con monce y yo voy a estar ahí promocionando la casa de las flores 3 y por ahí también va a estar suria vega besotes hoy a ser la vida y 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 Gracias. Gracias. Gracias.